¿A quién? Obligada, me han traído obligada. Bienvenida por favor acá a la chica de Nubeluz, Lili. Hola, ¿qué es lo que pasa? Gracias. Y acá, Rosanita. Bienvenida, Rosanita. ¿Qué tal? Te hemos extrañado muchísimo, Rosanita. Yo también, como te decía, la verdad que no puedo vivir sin ustedes. Y he venido a acompañarnos esta mañana. Vamos por acá, chicas. Buenos días. Nos acomodamos para acá. Vengan, vengan por acá. Sí, mientras que nuestras conductoras están tranquilizándose un poquito por el tema que han visto de la niña Romina. Yo recuerdo mucho a Lili Brown. Era 1992 cuando ingresaste a Nubeluz. Yo estaba en la universidad. ¿Qué día? Bueno, no recuerdo. Todas son lindas, pero yo siempre decía ese cuerpo. A mí me gusta como que flaca. Disculpa, yo hablo así. Flaca y conserva, Xiaomi, esa delgadez de hace 24 años, 23 años. Como si no lo hubieran pasado los años. Qué cosa tan increíble. Ese cuerpo quiero yo, decía Metiche. Y el rostro siempre de Xiaomi, los ojos. Son ojos celestes los que tienes. Me cambian como de acuerdo al clima. O también. A mi camaleónico. A mi ropa, a mi ropa. A veces. Oye, ¿qué nos traen ahora? El otro día, bueno, fui a entrevistarlas y me quedé impresionado. Me divertí mucho, la pasé súper bien. Me gané mi cono. Yo creo que te estamos necesitando para el show de los 25 años. Sí, claro. Como Volmodi, ahí estoy yo. Ahí, claro que sí. Me quedé impresionado, en realidad, con la belleza de ustedes. Sobre todo una persona que me pareció súper guapa, que es Liliana. ¿Qué quieres saber? Gracias, gracias. Y encantado, pues, que ahora van a ser los 25 años de Nueve Luz. 25 años maravillosos que vamos a soñar todos juntos. Queremos invitarlos a todos realmente a participar en este sueño del 8 al 14 de febrero. Tenemos un show increíble, un show lleno de fantasía, de sorpresas, de una tecnología increíble. Y no es solamente para los que eran niñitos, sino es un show. No es para ustedes, solamente la generación nuestra. Claro. Queremos que vaya toda la familia porque realmente Nueve Luz tiene unos ingredientes increíbles. Música que a todos los niños y a toda la gente le gusta. Los bailes, los juegos. Y además vamos a tener invitados increíbles como Jerry Rivera, como las hermanitas Cayo, Raúl Romero. Yo recuerdo mucho Alma Latina y la naturaleza. Gracias a la naturaleza. Yo tenía 18, 19 años y yo estaba a grande, estaba en la universidad. Pero igual veías. Como que yo no le contaba a la gente que yo veía Nueve Luz. Yo ponía, cuando a mí me gusta algo, pongo el televisor a todo volumen y cerraba la puerta de mi cuarto. Y bailaba Alma Latina. Ritmo y sabor. Es el lenguaje de mi corazón. Ahí está de DJ. Alma Latina. Creo que este lejo va a tener que participar. Después hice un trabajo en la universidad, que me saqué 18, con el tema de Nube Luz también. Y bueno, la naturaleza, ¿cómo era? La naturaleza tiene cosas bellas que no las sorprese con amor. No las destruyamos. Muy bien. Oye, chicas, hoy día voy a cometer una incidencia. Voy a echar a Yengo del Río. Yengo del Río. Cuenta que no puedes dormir de que viste a Liliana de cerquita la vez pasada. No, basta. Mira. No, ya somos nerviosos, ya arreglamos, ya estamos. Uy, qué miedo. Bien, claro. Está nervioso igual, ¿eh? Está nerviosa. Yo las veía desde Argentina, porque yo en esa época vivía en Argentina, y yo las prendía, y era un programa que todo el mundo, yo iba al colegio y decía, la peruana, la peruana, Nube Luz, Nube Luz. ¿Cuántos minutos duraba el Hola Argentina, Hola Bolivia? Como cinco, creo, ¿no? Era eterno porque es que estuvimos no solamente en Latinoamérica, este es un programa que se tradujo en Indonesia, en Israel, estuvimos en Turquía, estuvimos en la Unión Soviética, o sea, realmente, yo siento que Perú puede exportar uno de los programas más importantes en esa época, y definitivamente, trascendimos muchísimas fronteras. Rosana ha trabajado con nosotros aquí en Hola Todos. Bueno, para nosotros es un honor estar en el escenario con Rosana. ¡Ay, mil! Sí, Rosana debutó a los cinco años, Rosana también, pues, ¿no? Rosana ha estado cuatro temporadas aquí en Hola Todos. Sí, le extrañamos mucho a Rosana. Y les cuento algo, Lili, Sciomi, Rosana, que en el programa, ella no es parte de la parándula, esa mediática, pero habían ciertos personajes que Rosana imitaba durante el programa, y ahora ha salido uno, después que te fuiste, salió uno, Yajaira Platencia. Perdón, sus conductoras podrían imitar también. No, pero Rosana, tú eres también. A ver, a ver. Pero no lo he visto, no he visto personaje, ¿cómo es? ¿Cómo es? Amor mío, déjala. A ver, ¿cómo lo harían? Amor mío, déjala. Que puede tener ella, que no tenga yo. Que puede darte ella, dímelo. ¡Bravo! ¡Qué linda voz! Déjame decirte que canta mucho mejor que Yajaira. No. No, pero qué linda voz. Qué espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el show de Nubaluz también cantamos, por supuesto. Vamos a ir a ver. Lilicio, mi Rosana, mil gracias. Y ya saben, el 8 de febrero, este lunes, arranca la temporada de Nubaluz. Bueno, yo tengo el plazo.